Para que usted esté siempre bien informado, noticias de la región, el país y el mundo. Esta situación que vivimos en Cinco Saltos, que no tiene solución de continuidad, viene y viene y vienen pasando cosas y no se entran razones con los reclamos, pequeños reclamos del pueblo, va juntando mucha presión y en un momento va a salir. La gente se da cuenta de esto, la gente se da cuenta de que su autoridad electa en la ciudad no responde a los requerimientos que necesita una ciudad como Cinco Saltos para ser gobernada. Entonces en algún momento esto va. No, no porque es una patología. La patología de ser la teoría del gran hombre, que es una teoría que ya viene, o la gran mujer en este caso, que ya viene con historia dentro de la historia política del mundo. Esta teoría es una patología, uno ya es así y la deformación del concepto democrático hace que se transforme en la autocracia y es todo lo que está pasando acá. El alimento lo producen los ganaderos, el alimento lo producen los fruticultores, el alimento lo producen los pequeños productores y queda acá, por ahí los grandes productores, a otra escala y también lo exportan. Es muy interesante esto que me estás diciendo, de que el dinero mueva al mundo, pero por suerte este mes tuvimos la noticia que no solo el dinero mueva al mundo, viendo cuando la asamblea de FAM Martina logró hacer que el gobierno riojano dé marcha atrás con el proyecto de oro en megaminería a cielo abierto. Después en julio del 2012, cuando ya sabían, y lamento mucho pensar así, pero bueno, hasta ahora no hay nadie que me lo desmienta, cuando ya sabían que iban a venir a hacer esta clase de obras acá, ahora tienen reparaciones de escuelas, polideportivos y todo lo demás. O sea, demasiadas coincidencias, demasiadas casualidades, y yo unas casualidades no creo. Pero en defensa de cinco saltos, ¿no? Porque estas cosas que están pasando acá, cuando uno habla de egoísmo, de personas que no escuchan, para que haya un diálogo tiene que haber alguien que hable y alguien que escuche, lamentablemente no estamos siendo escuchados. Y no los concejales, el consejo, no está siendo escuchada la ciudadanía. Vuelvo a repetir, el consejo es la caja de resonancia de todos. Hay muchísimos inconvenientes y muchas cosas por hacer. No tenemos ganas de seguir pidiendo los fondos que nos corresponden en cuenta gota, así que, como se ha dicho muchas veces dentro de nuestro partido, la plata que se coparticipa no es del Gobierno Nacional ni es del Gobierno Provincial. Es de cada municipio y de cada localidad. Cada municipio lo tiene que enviar y después te lo mandan en cuenta gotas para que vos hagas lo que a ellos se les ocurre. Yo creo que agradezco hoy que se estén haciendo las cosas, pero que no se las adjudiquen quienes están hoy, porque viene la lucha desde hace muchísimos años en cinco saltos. Todas las gestiones que han pasado hemos venido pidiendo las mismas cuestiones. Hoy hay cosas que se van a hacer y otras cosas que no, porque son muchos anuncios y sabemos que no se van a hacer, lamentablemente se está engañando otra vez a la gente. Entonces creo, cuando uno elige corruptos, no es víctima, es cómplice. Así que creo que cinco saltos tiene que cambiar de una buena vez. Para que ustedes estén siempre bien informados. Noticias de la región, el país y el mundo.